Estamos en el Instituto Nueva Estética con la maquilladora internacional Zulma Rojas. Ella está dictando un curso sobre maquillaje profesional, convencional y con aerógrafo. Es un placer tenerte acá. Bienvenida Zulma. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y sí, para mí es un placer siempre estar con ustedes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Zulma además participa, forma parte del equipo de Miss Paraguay y quería que nos cuentes cómo es tu labor con Miss Paraguay. Y te cuento que es mucho trabajo estar todo el día detrás de la Miss, empezando desde el inicio, que es la previa, antes del sortamen de Miss Paraguay, ya con las chicas, el preparativo y luego, claro, nos quedamos todo el año cumpliendo con nuestra Miss Paraguay, en este caso Catri Villa Mayor, la Miss Paraguay 2015. Con ella en todos los eventos trato de estar en todas las actividades que ella, porque ella es una imagen para mi salón, entonces trato de estar con ella en todos los eventos posibles. Y con respecto a la tendencia, digamos, de primavera-verano, ¿qué nos puedes contar? Sí, la tendencia, nuevamente ahora, primavera, todos los colores vivos, se inician los colores palios, amarillos, empezamos con los fucsias, y bueno, como lo dice la primavera, los colores alegres. ¿Qué es lo que debe faltar a una mujer en su necesidad? Y tenemos que tener todo para un kit, un kit especialmente de limpieza, y luego el kit de automaquillaje que toda mujer debe de tener en un maletín, en un kit prepararse y estar preparada para todo el día. Bueno, ¿y cómo repercutió esto de participar, digamos, del staff, digamos, de Miss Paraguay, en tu carrera profesional? Y te puedo decir que mucho, sí, la gente conoció el trabajo de Zuma Rojas, lo que es el arte del maquillaje, que me encanta, y el día a día que hago un maquillaje, lo que amo hacer todo el día, dedicarme al maquillaje, para mí es algo que repercutió mucho en el staff de Miss Paraguay. Sí, la gente conoció mucho mi trabajo gracias a Miss Paraguay. Qué bueno, qué buen mensaje. Si podrías dejarle un mensaje a las alumnas, a las chicas, a las mujeres que están incursionando en el tema del maquillaje, ¿qué mensaje le podrías dejar como salida laboral? Sí, yo siempre le digo a las chicas que están en este tema del maquillaje, que es, como te dije, es un arte el maquillaje, y es amor al arte. Entonces, para aquellas chicas que se están iniciando en el tema del maquillaje, si les gusta continuar, terminar y capacitarse todos los días, porque el tema del maquillaje es, no, me recibo y quedo aquí. En el maquillaje, todos los días tenemos algo nuevo, tendencias nuevas, colores nuevos, entonces, estar al día y estar al tono, y entonces, dedicarme a eso, y, como te dije, amar el arte y amar lo que hacer. Bueno, además, si podés contarnos, digamos, en qué consistió hoy el taller, en la clase, sobre maquillaje y qué temas estuviste dando. Sí, hoy las chicas ya estaban un poquito más avanzadas en el tema del curso de maquillaje, estamos ya con la tendencia de colores más fuertes, el maquillaje de noche, tema del delineado, perfeccionamiento, y bastante bien las chicas se desenvolvieron hoy. Zulma, es un placer tenerte acá, un privilegio, además, porque, digamos, todos los conocimientos que tenés para las chicas es importante, pero, además, bueno, cualquier cosa que quieran tener algún tipo, digamos, de información, o que quieran, pueden ingresar a datamoda.com. Zulma Rojas es una artista exclusiva de Datamoda. Muchísimas gracias y estamos a la orden de siempre para ponernos al día a las chicas con las nuevas tendencias. Muchísimas gracias.